De regreso con la historia de Teresa y Vicente, que están con nosotros pues compartiendo su historia de amor, sus vidas y su testimonio, ¿verdad? Nos quedamos en la parte de que este noviazgo que comenzó de una manera muy interesante, ¿verdad? Donde ambos tuvieron ese sentir de que, óyeme, es interesante la relación, ¿verdad que sí? Fue algo de los dos, ¿no? A veces siempre normalmente es uno de los dos primero y después el otro se interesa, pero en el caso de ustedes fue de una manera muy especial porque los dos sintieron esa atracción el uno al otro en un momento así de repente, ¿no? Después de cuatro años de noviazgo ustedes deciden casarse. En breves palabras, ¿qué ustedes vieron el uno en el otro que le dio a entender que valía la pena comenzar este proyecto junto? Un proyecto tan serio como es el matrimonio. Claro, sí. Bueno, en mi caso, a medida que la fui conociendo, de verdad vi decir que era la costilla que yo andaba buscando. Era la costilla perfecta porque veía que complementaba esas partes que siempre uno tiene unos vacíos, a veces unas faltas de decisiones y veía que era una persona que tenía ese buen discernimiento para poder responderse en esa ayuda adecuada. a sí mismo. Qué hermoso. Y tú. Bueno, a mí me encantó la forma de, o sea, su forma, la forma del ser, de ver cómo trataba la familia, cómo se llevaba con sus padres, con sus hermanos y de ver cómo se llevaba también con los míos. O sea, eso para mí fue impresionante. Ver que habían días que yo no estaba y él se quedaba hablando con mi mamá y mi papá, normal. O sea, eso a mí me impresionó. Tú sabes que lo que tú acabas de decir es algo que es muy importante, que lo tomemos en cuenta. Tú te acercas a una muchacha o a un hombre que no es buen hijo, seguro que con dificultad va a ser un buen esposo, que no es, que no trata bien a su familia, con dificultad te va a tratar bien a ti. Y yo creo que tú fuiste muy sabia, muy inteligente, o Dios te iluminó para darte cuenta de ese detalle, que es un detalle donde otros no se fijan. Pero si una muchacha va a la casa del marido, del futuro esposo, ¿no? O del novio y ve que ese hombre trata a su mamá, a sus hermanos, a su familia de una manera no muy propia, debe tomarlo en cuenta. De igual manera, si así pasa como pasó contigo, que tú te diste cuenta qué detalles. O sea, si este es un buen hijo, si es un buen hermano, si es un buen amigo, seguro va a ser un buen esposo. Fuiste muy inteligente. O sea, por eso quise preguntarle, ¿verdad? Porque esta atracción tan fuerte de inicio, pues no era suficiente nada más para tomar la decisión de unirnos a alguien para toda la vida, ¿verdad? Como debe ser el matrimonio. Bueno, nos casamos con una historia tan linda, un inicio tan bonito y una, y sobre todo unos signos que entendíamos debían ser suficientes para ser felices para siempre, ¿verdad que sí? Ahora nos casamos. Luego que nos casamos comienzan las cosas a complicarse. Yo quisiera que ustedes recuerden, ¿qué fue lo primero que comenzó a complicar esta relación? Los detalles que ustedes entienden, ¿qué fue lo primero que empezó a decir hoy, esto no es tanto como yo pensaba? Comienzo contigo. ¿Qué fue lo primero? Tú dices, óyeme, aquí hay algo más que la bermuda, que la alpalgata, esto aquí hay otra cosita que yo no vi detrás de lo que yo vi, ¿verdad? De la figura que yo vi. Era serio, o sea, ver que... O sea, que ya no es lo mismo, que ya... ¿En qué notaste que no es lo mismo? Bueno, ya los proyectos ya no lo podía hacer yo sola, sino que era en común. Y eso me daba, o sea, un poco de miedo, ver que ya no era yo sola, sino que tenía que contar con... con mi esposo. O sea, yo pensaba, cuando yo me casé, que iba a ser... O sea, que podía ir a todos los sitios, que podía andar, que podía... y ya, ¿no? O sea... O sea... O sea, te viniste a dar cuenta de eso, de porque ya te casabas. Exacto, sí, 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 sí. Entonces ya vienen los hijos. ¿Y eso te causó un malestar interior, o preocupación, o eso afectó tu relación con tu esposo? No, no, no. Lo pudimos hablar, y nada, se solucionó. Lo entendiste, el problema. Y tú, ¿qué fue lo que entiendes tú que comenzó a complicar la relación de ustedes? Bueno, lo que empezó a complicarla más fue que no es como en las películas, ni como en las novelas. Se casaron y fueron felices. Para toda la vida. Para toda la vida. No te presentan la otra parte de que, por ejemplo, estábamos viviendo en la casa de mi madre. Las madres no son fáciles. Siempre hay una relación muy difícil, y eso también nos estaba afectando mucho. Y también que al final, cuando tienes que vivir con una persona 24 horas, no es como cuando voy al noviazgo, que si peleo me voy a mi casa, si no quiero ir no voy. Entonces, todo ese tipo de cosas que se hacían complicadas, y hacían la relación pesada cada vez, cada vez, cada vez, y no era tan fácil. No era tan bonito como se imaginaba. No, no, no. ¿Los dialogaban ustedes estas dificultades, o se encerraban en sí mismos? ¿Lo hablaban ustedes estas cosas? ¿Sacaban tiempo para hablarlas o no? Bueno, al principio, yo era el más cerrado de la relación, y veía esto, pero nada, tranquilo, seguíamos adelante. Ella no, ella siempre era la que, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Que hubo un día que fue lo más terrible, ahí me metió en la habitación, cerró la puerta, y, bueno, yo creo que los inviernos estaban cerca donde me mandó, eso fue, y mira, y estoy por aquí, por allá, esta, 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 porque ya, ya, como que... Todo lo que tú no habías querido oír en los momentos que ella quiso hablar contigo, te lo dijo en una sola vez. Ahí mismo. Me lo soltó todo de una vez ahí. ¿Llegó en algún momento esta situación de dificultad entre ustedes a entender ustedes que se habían equivocado, que no habían tomado la mejor decisión, y que quizás no valía la pena continuar con este matrimonio? Bueno, en mi mente no pasó eso. Ni en la tuya tampoco. Sí, sí, a veces sí. Sobre todo por la dificultad de él escucharte. Exacto. Eso era lo que más te molestaba, ¿verdad? Ajá, ajá. Y entonces tú decías, si no puedo hablar y expresar lo que siento. Exacto, entonces va a ser difícil. ¿Y llegó en algún momento en tu mente pasar la idea de decir, yo no puedo vivir con una persona que no puede hablar conmigo? No, no, yo sabía que se iba a solucionar. O sea, tú nunca llegaste a pensar, mira, la solución de esto es separarnos. No, no, no. Eso no llegó hasta ahí. No. Eran unas dificultades. Tú sabes que ustedes tuvieron un ingrediente dentro de la dificultad del matrimonio que es pesado. Que por algo Dios dice, deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Nosotros tenemos que querer nuestros padres, cuidarlos y salvo que sea indispensable, llevarlos a vivir con nosotros o nosotros irnos a vivir con ellos. Definitivamente esto es una verdad. A veces no se puede cumplir por las circunstancias porque a veces tenemos que tener nuestros padres con nosotros o nosotros estar con ellos por situaciones que son imposibles de solucionar en el momento. Pero definitivamente no es lo más aconsejable para un matrimonio. En el matrimonio Dios dijo, deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. No dijo, deja de amar a sus padres. No dijo, deja de cuidar a sus padres, de respetarlos y de ocuparse de ellos. Dijo, el matrimonio necesita un lugar donde vivir juntos y compartir sus dificultades juntos y sus momentos felices sin que nadie, ni siquiera los padres puedan intervenir en eso. Y me imagino que eso fue algo de lo que quizás le hizo un poco de daño a ustedes, ¿no? Sí. Sí, al principio sí. Y sobre todo me imagino un hombre como tú que quiere mucho a tus padres, ¿no? Sí. Eres muy apegado a ellos. Sí. Entonces allí, ¿se sentiste celosa alguna vez de ellos? Sí, sí, de su mamá. De su mamá, ¿verdad? Porque nosotros somos los más pequeños de cada hogar. Así es. Yo soy el más pequeño de mi casa y ella es la más pequeña de su casa. Es decir, los dos protegidos. Sí, sí, sí. Los dos pequeñitos eran difíciles. Ya me imagino. Yo ya no, momentos difíciles. Ahora, vamos a hacer una pausa para entonces venir a hablar un poquito de cómo esto se solucionó. ¿Cuáles fueron las cosas que pasaron en la vida de ustedes? Y cómo Dios actuó para que esto pudiera salir adelante, para que ustedes pudieran llevar esto y que pudieran estar hoy aquí con nosotros dando testimonio, ¿no? Y que esta relación que comenzó tan bonita, pues no se terminara. Vamos ahora a explicarle a las personas de por qué Dios es indispensable en el matrimonio. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguido. El matrimonio es la íntima unión y la entrega mutua de la vida entre un hombre y una mujer con el propósito de buscar en todo el bien común. Dicha relación tiene sus raíces en la voluntad original de Dios, quien al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, les dio la capacidad de amarse y entregarse mutuamente hasta el punto de poder ser una sola carne. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos de regreso con esta historia que tiene muchos momentos, ¿verdad? Como fueron aquellos del inicio, ¿no? De la bermuda, de la impresión que se llevaron cada uno de ustedes, los dos enamorados. Entonces fue amor a primera vista, ¿no? Luego, nos casamos y comienzan las dificultades normales. Yo no conozco ningún matrimonio que no tenga dificultades. Si existe, hay que presentármelos, ¿no? Pero yo pienso que si no tiene dificultades, entonces que tiene que revisarse, ¿no? Porque todos tenemos dificultades. Dios nos ha dicho que no vamos a tener dificultades. Ahora, Dios sí nos ha prometido que si nosotros le abrimos nuestro hogar, Él va a estar ahí, en medio de la tormenta, de las dificultades, y sobre todo, con algo muy importante que hace Dios en el matrimonio, es renovar nuestro amor, un amor capaz. Como oraba mi mujer, mi mujer oraba antes de mi conversión, ella oraba al Señor, y le decía, Señor, dame tanto amor, pero tanto amor por Roberto, que yo no vea sus defectos. Es una oración muy agradable. Gracias. Y yo pienso que esa es la oración que todos los matrimonios tienen que hacer, porque todos tenemos grandes defectos. Nuestros esposos, nuestras esposas tienen grandes defectos. Necesitamos un amor tan grande que no los vea. Claro. Y ese es el único amor, ese amor nada más lo puede dar Dios. Ese amor no es humano, eso es divino. Y yo quiero, pues, glorificar a ese Dios, que entendemos es indispensable, en la vida de ustedes también lo ha sido. ¿Cómo Dios vino a actuar en la vida de ustedes, para que ustedes pudieran, pues, enfrentar esas dificultades? ¿Cómo entra Dios en este matrimonio? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo solucionaron ustedes sus dificultades? Bueno, lo primero es que nos bendijo con el primer embarazo, y, este, nació nuestro primer bebé, y ya ahí se solucionaron todos los problemas. O sea, con su mamá, o sea, fue una bendición. Luego... La mamá como ahora es abuela, ¿verdad? La abuela feliz. Ahora ya, pues, esta mujer me ha dado una nieta, un nieto, ¿verdad? Sí, un nieto. Entonces, ¿ya tú no estabas celosa de tu suegra? No, 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 no. Ya eso, ahora mismo nos queremos muchísimo. Y fue una bendición. O sea, vino el niño, y luego ahí nos independizamos, ahí mismo. Ok, salieron de la casa de los padres tuyos. Y fabricamos, el Señor nos bendijo con esto también. Y, o sea, todo fue de bendición en bendición. Fue una cosa increíble. Como este primer niño, trajo muchísimas bendiciones. En ese momento, ¿tú eras una mujer de fe? Sí. En ese momento. O sea, tú te casaste siendo una mujer de fe. Ajá. Y practicabas tu fe. Sí. Tú ibas a la iglesia, participabas. O sea, que tú creías en que la presencia de Dios era indispensable. Eso tú lo creías, de verdad. Entonces, lo viste manifestado a través de esta bendición de tu primer embarazo. Y, sobre todo, de cómo esa presencia de esa criatura, pues, fue como un instrumento de Dios para cambiar aquello. Exacto. En el caso tuyo, ¿qué tú entiendes que Dios cambió en tu vida, transformó en ti, para que tú te convirtieras en ese esposo que ella necesitaba? Sí. En el caso mío, Dios tuvo que trabajar un poco más. Porque yo venía de estar diez años fuera de la iglesia. Ok. Y tenía unos padres que habían visitado testigos de Jehová adventistas, y son evangélicos. Ahora mismo mis padres son evangélicos. A mí fue una invitación que me hicieran a la iglesia, en un momento ya que ya estaba un poco difícil la cosa. Hicieron una invitación a la iglesia a escuchar una catequesis. En ese momento, cuando tú dices, estaba difícil la cosa, dentro de ustedes como matrimonio. Sí, sí, sí. Ahí tú recibes esa invitación. Ahí yo recibo la invitación. ¿Es a un retiro o algo? No. En la iglesia había unas catequesis que iban a dar dos días a la semana. Ok. Y íbamos ahí, ella también iba conmigo. Y poco a poco... Tú fuiste acompañado con ella a esa actividad. Sí, sí. ¿Y qué pasó ahí? Fui poco a poco, hasta que en un momento determinado, que estamos en el retiro, el sábado, están haciendo la eucaristía. Y a mí nunca me había impresionado tanto la eucaristía. Es decir, entender de verdad el amor de Dios hacia mí. Y eso cambió totalmente la historia. Ya de ahí yo vine con otra mentalidad, con otro objetivo, porque fue impresionante. Es decir, yo no había vivido, hacía tiempo que yo no vivía una eucaristía como tan fuerte, que me llevara, que yo dijera, oye, pero ahora es que yo veo de verdad este amor de Dios. Es decir, cuando su hijo se parte, se entrega por mí. Y a partir de ahí, Dios nos fue llevando, que gracias a su amor, hemos, en estos días de diciembre, estábamos celebrando la boda de plata. Veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco años. Que el Señor nos... Y una cosa impresionante que nos permitió a nosotros dos también es que nos casamos. Nada más hemos estado ella conmigo y yo con él. Mmm. Yo no he estado con más nadie. Ella no ha estado con más nadie. Nos permitió a los dos llegar virgen, los dos al matrimonio. Oye, pero qué lindo. Eso ha sido para mí impresionante. Oye, y a pesar de tú estar lejos de la iglesia... A pesar de todo eso. Te propusiste ese gesto tan hermoso, ¿no? Así es. ¿Y qué fue lo primero que empezó a pasar en ti cuando después...? Porque eso se llama, para que tú lo sepas, tú tuviste un encuentro personal cara a cara con Jesucristo. Y el hombre que tiene un encuentro personal cara a cara con Jesús no vuelve a ser la misma persona otra vez. ¿Cuál fue, y quiero dirigirme a ti mejor, qué fue lo primero que tú empezaste a notar que cambió en la vida de él después de ese encuentro personal? El hablar. Comenzó ahora a abrirse al diálogo. Ajá. O sea, él siempre ha sido un poco abierto, pero ahora eso es una cosa increíble. O sea, mi mamá siempre decía, yo no sé qué es lo que hablan tanto Tere y Vicente. No me digas. ¿Por qué qué hablan? Él está en el trabajo, él me llama, él... O sea, es una cosa impresionante. Y eso era lo que más te dolía a ti. Ajá. Que tú no tenías con quién conversar las cosas que te hacían falta conversar. Claro. Y aquí destacamos una vez más en el matrimonio lo importante del diálogo. Eh... La gente no se imagina lo importante que poder dialogar. Eh... Y es verdad, a veces los temperamentos tienen mucho que ver con esto. No porque la persona sea mal, mala persona. Es que a veces los temperamentos son personas que no... Que son así, no quieren hablar mucho y hay otros que hablan más de la cuenta, ¿no? Pero el diálogo es equilibrado, ¿no? Y hablando de las cosas verdaderamente importantes, en los momentos importantes, es indispensable dentro de un matrimonio. Claro. Pero qué hermoso ese encuentro que tú tuviste. ¿Qué otra cosa comenzó a cambiar a partir de ese día para ti? No, inclusive la misma visión del matrimonio. Sí. Era que ya no... No es como... No era tan... No era una carga, no era algo pesado. Sino que era... Le decía yo siempre a mi esposa que es lo más... La libertad más grande que hay, se llama el matrimonio. Contrario a lo que otros creen. Contrario a lo que otros creen. Porque yo le decía a mi esposa, mira... Tú y yo cuando éramos novios, si nos ven a las 4 de la madrugada... Estaba todo el mundo chismeando. Ahora nos ven a las 4 de la madrugada... Eso es Vicente y Teresa. Exacto. Sale embarazada... Ay, salió embarazada. No, sale embarazada, ¿no? Es del matrimonio. Es decir, es la libertad más grande que hay. Es la libertad cuando Dios está presente. Claro. Porque si Dios no está presente, se convierte en una esclavitud. Ah, no. Es un caos. Porque el hombre tiene que andar escondido, haciendo las cosas que no debería hacer. ¿Eh? Está en el lugar que no debería estar. Y claro, para él, eso se convierte en una esclavitud. Porque la verdadera libertad dentro del matrimonio, te la da Dios. Su presencia que te lleva a vivir un matrimonio de acuerdo a lo que son sus normas, sus leyes, que son leyes de vida y de libertad. No de esclavitud, como otros creen. Claro, cuando nosotros no queremos caminar por ese camino, claro que no vamos a sentir que estamos, que somos esclavos. Así es. Pero mira como tú lo ves, al revés totalmente. O sea, de la llegada de Dios a mi vida, con mi matrimonio, lo que me hizo fue ser libre. Libre. No tengo nada que ocultar. No, no, no. No tengo nada que esconder. ¿Entienden ustedes entonces que definitivamente la presencia de Dios manifestada en el matrimonio de ustedes ha sido indispensable para que ustedes pudieran salir adelante y vencer los obstáculos que de quizás, o sin el quizás, de no haber llegado Dios, no sabemos dónde esto hubiera podido terminar, ¿verdad? Claro, sí. Así es, es que si Jesucristo no está en el centro del matrimonio, no hay un equilibrio. Porque Jesucristo nos ha mostrado, por ejemplo, en el caso nuestro cuando discutimos que uno baja, el otro sube y después en un momento determinado el otro sube y el otro baja. Es decir, entramos en ese equilibrio de que los dos no tenemos la razón. Pero lo más hermoso todavía que Dios hace en eso, sobre todo tomando esto que tú dices, es el hacernos consciente de esa gran verdad de que somos uno. Deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen uno. Ese sentido de unidad nos lleva al convencimiento, la acción del Espíritu nos lleva al convencimiento de que en un matrimonio no hay contrincantes. No hay a quien vencer. Si tú ganas, él gana. Si él gana, tú ganas. Si él pierde, tú pierdes. En un divorcio, ¿quién gana? Perdemos los dos. Entonces, ese sentido de unidad nos lleva también a saber manejar esas discusiones. No hay que ganar la discusión, porque no hay que ganarle a nadie, no hay a nadie a quien ganarle. El que está al frente mío no es mi contrincante, es parte de mí. Y yo no, y hacerle daño a esa persona me hace daño a mí. Entonces, ese sentido, pero ¿quién puede hacer eso en el corazón del hombre? Sino Dios. Dios no, sin Dios no es verdad que el hombre puede pensar así. Muchos nos están viendo ahora y pensarán, bueno, pero eso es para santos. No, yo creo que eso es para hombres en este mundo donde Dios está presente. Y Dios hace posible que cosas que son imposibles para el hombre por la acción del Espíritu sean posibles. Y si usted no lo cree, lo único que yo lo llamo es a invitar a Dios a su vida. Pruébelo, ¿verdad? Claro. Pruébelo y vamos a ver. Yo le aseguro que un día lo vamos a tener aquí dando su testimonio. Vamos a hacer una breve pausa con el permiso de ustedes y de ustedes amigos. Regresamos seguido. El sacramento del matrimonio no se reduce al rito que lo celebra, sino que consiste en ser sacramento o presencia visible de Cristo para el cónyuge todos los días y en todas las circunstancias que la vida les presente. Por esta razón, el matrimonio es junto al sacramento del orden sacerdotal, un sacramento de servicio que, vivido con el apoyo permanente de la gracia de Dios, es un camino excelente de santidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ha sido una linda experiencia la que hemos tenido con esta hermosa pareja con Teresa y Vicente que han estado con nosotros en este programa de hoy. Hemos escuchado mucho, cosas muy hermosas, ¿verdad? Sobre todo como Dios nunca tarda ese testimonio de ustedes y sobre todo como Dios se toma en serio cuando nosotros lo invitamos, ¿verdad? A que sea parte de nuestras vidas. ¿Ustedes tienen, cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos cuatro. Cuatro hijos. Cuatro en la tierra y cuatro en el cielo. Ocho. O sea, cuatro hijos murieron. Ajá. Y una pregunta, ¿qué están haciendo ustedes para transmitirle a sus hijos estos cimientos de fe? Sobre todo transmitirles ese encuentro personal que Vicente tuvo en aquel momento que definitivamente no todos tienen esa experiencia, Vicente, no todos. Dios se manifiesta de muchas maneras, pero Dios se manifiesta de esa manera con personas muy especiales para él. Se le presenta de esa manera cara a cara allí como lo conociste tú. ¿Y cómo están ustedes ahora tratando de sembrar en los corazones de sus hijos estos cimientos de fe? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros, aparte de que vamos asiduamente a la iglesia, los domingos se hace una celebración doméstica. ¿En la casa? En la casa, con los hijos. Se celebran los laudes. Con los hijos, se prepara una palabra de algún personaje, se hace como si fuera una especie de cuento. Para transmitirle lo que este personaje ha hecho. Y en ese momento también hay un momento en que los hijos pueden expresar las dificultades, cómo están viviendo las cosas en la escuela, qué les gusta, qué no les gusta. Y luego nosotros transmitimos nuestra experiencia a ellos. Si ellos han dicho algo, podemos decirle, mira, a mí me pasó esto en aquel momento y fue de esta manera, así. Es decir, ellos ven a unos padres humanos. No a unos padres que no se equivocan, que no pecan, que no, sino unos padres totalmente humanos. Y en esa celebración, todos los domingos, ahí vamos transmitiendo la fe a nuestros hijos. Excelente. Pues eso es una buena práctica, ¿no? Y sobre todo, porque yo pienso que lo más importante de todo es el testimonio. El testimonio de ustedes ante sus hijos. Yo pienso que de nada sirve hablarle a nuestros hijos de Dios. Si ellos no ven a Dios manifestado en nuestras vidas. A mí me llama la atención los padres que se ocupan de poner sus hijos en los colegios católicos para que lo eduquen, pero ellos no creen en eso. Y entonces va a ser muy difícil porque los hijos, aunque nosotros no querramos o querramos, van a ver mucho y para ello va a tener mucho peso el testimonio de papá y mamá. Y si papá y mamá no buscan de Dios, difícilmente nuestros hijos. Hay excepciones, sí conocemos muchísimas. Pero lo normal es que nuestros hijos conozcan a Dios a través del testimonio, viendo a nuestros padres cómo les sirven al Señor y cómo aman al Señor. O sea, que ustedes por ahí van muy bien, porque ustedes están dando a sus hijos la mayor de todas las herencias, que es la presencia de Jesús. Así es. Que saben que pueden contar con Él, como ustedes han contado con Él. Y que si tienen un hogar hoy donde han crecido estables y felices, ha sido porque Dios ha estado ahí. Y eso ellos lo van a tomar muy en cuenta a la hora de formar sus propios hogares. Brevemente, me gustaría, Vicente, que te dirija a los hombres que están viendo el programa, para que le hables un poquito de lo que ha sido tu experiencia, teniendo en cuenta que Dios es indispensable. Dios ha sido indispensable en tu vida para transformarte en el esposo que tú tienes que ser o debes ser. Entonces, yo quisiera que tú le digas a ellos lo que ha sido tu experiencia en breves palabras. Bueno, en breves palabras, mi experiencia con Dios. Puedo catalogarla de que si no hubiera aparecido Dios, yo no hubiera podido seguir un matrimonio, no hubiera podido tener una vida plena como la que tengo ahora. Disfrutar del matrimonio como el buen vino de la boda de Caná. Mientras más viejo, mucho mejor. Y ver que Dios, es importante ver la oración que tenemos siempre mi esposa y yo. Es decir, poder estar en esa comunión con Dios. Si no hay una comunión con Dios, si no hay un acercamiento a Dios, si Dios no existe en mi vida, yo no puedo ser el hombre que mi mujer pueda querer, pueda amarla y nada por el estilo. Y ni yo pueda amarla a ella, ni a mis hijos, ni a nadie. Es decir, Dios ha sido quien ha hecho todo en la vida mía. Hermoso. Vamos a decirle a las damas lo que ha significado Dios para ti dentro del matrimonio. ¿Cómo Dios ha podido hacer de ti la esposa que Él necesita? Bueno, para mí Dios ha sido un caballero, porque Él ha moldeado toda mi historia para seguir el matrimonio. Y una cosa importante es que aunque Vicente y yo tuviéramos muchas dificultades, problemas en el matrimonio y todo esto, nunca yo le puse la comida al solo, comió solo, sino que siempre estaba ahí. Y ese amor solo me lo dio Dios. O sea, ver que en todo, o sea, cada detalle, al contrario, si estaba yo molesta por algo, era cuando mejor yo lo trataba. Qué interesante eso. O sea, era algo sumamente especial. Era la mejor cena, la mejor comida, o sea, todo lo mejor. Y sobre todo, Dios nos ha ayudado hasta ahora en la comunicación. Bueno, eso ha sido lo que le regaló el Señor. Exacto. Eso es una cosa impresionante. Así es. Y María también me ha ayudado, o sea, en mis embarazos, en no ver esto como una carga, sino como una bendición en mis enfermedades, que siempre, Dios ha permitido que mi esposo siempre esté ahí. Ok. Qué cosa más hermosa. ¿Te acuerdas que al principio tú decías que una de las cosas que te llamaron la atención y que tú, lo que te llevó a decidir que esta era la persona con la que tú querías compartir tu vida, era que tú sentías que ella podía ser para ti la ayuda adecuada. Y definitivamente lo ha sido. Así es. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo. Y yo quiero felicitarte, Teresa, te quiero felicitarte porque tú has dicho algo. Yo me imagino que algunas señoras que están viendo el programa estarán diciendo, ah, pero yo sí no voy a tratar a mi marido así cuando se porta mal. ¿Por qué? ¿Qué es eso de que prepararle una cena cuando el hombre no quiere ni hablar conmigo? Pero yo pienso que con esto tú mostraste valores importantes. Primero, mostraste cuánto tú amas a tu marido. Primero, segundo, que este proyecto para ti es muy importante. Muy serio. Muy serio. Y tú entendiste algo que quizás se nos hace difícil entender sin la acción del Espíritu. Que es que la palabra humilde quebranta la ira. Que haciendo el bien a aquel aún que no lo merezca, sobre todo a alguien tan importante como es mi pareja, seguro que es el mejor camino. El pleito, la discusión, jamás era el camino. Y tú fuiste en eso, yo pienso, iluminada por el Espíritu Santo y hiciste lo que definitivamente él no tenía manera de protestar contra eso, ¿verdad? Yo puedo estar todo guapo, pero cuando llego a mi casa encuentro a una mujer que me recibe con los brazos abiertos, con una cena hermosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Con quién peleamos? No hay con quién. Decía, tú sabes que a Santa Mónica le preguntaron una vez que cómo ella lograba vivir, logró vivir con un marido como el que tuvo, que fue un marido difícil, ¿no? Y ella decía, muy simple decía ella, decía, porque para pelear se necesitan dos. Y cuando él peleaba, yo me callaba, entonces como no había con quién pelear, no peleábamos nada. Yo pienso que ese ejemplo de Santa Mónica debe servirle a todas las mujeres que están viendo el programa, ¿no? Para pelear se necesitan dos. Si uno de los dos decide que no va a pelear, como decidiste tú, entonces no hay pleitos. Vamos a cerrar con ese mensaje, ¿verdad que sí? A ustedes yo quiero darles las gracias por haber estado con nosotros, por haber venido a compartir este momento, sus vidas, y que este testimonio de ustedes yo sé que Dios lo va a utilizar como instrumento para muchos matrimonios que hoy están necesitando escuchar que para Dios nada es imposible. Amén. Como no lo ha sido, en la vida de ustedes nada ha sido imposible para Dios y no lo será jamás. Así es. Que Dios los bendiga mucho a ustedes, a sus hijos, y les devuelva en bendiciones este aporte que ustedes han hecho hoy a través de este programa para tantos matrimonios que lo necesitan. Que Dios se los devuelva en bendiciones. Amén. Amén. Muchas gracias. Amigos, una vez más, pues hemos presentado a ustedes lo que es la obra de Dios. Dios está actuando, Dios está vivo, Jesús está vivo en medio de los hombres. Hoy le hemos presentado de un matrimonio que también ha tenido dificultades, muchos momentos hermosos y momentos difíciles, pero ellos no han estado solos. Ellos no han enfrentado esto solos, lo han hecho de la mano de Dios. Tú también lo puedes hacer. Yo no sé la situación por la que estás pasando. Puede ser que en este momento tú sientas que no hay nada que hacer. Piensas también que ya lo hiciste todo. También puedes pensar que en esta situación de tu matrimonio tú eres el único o la única que está haciendo el esfuerzo para que esto sea posible. Cualquiera que sea la razón que tú estés buscando para justificar el hecho de romper esta relación, de terminarla, yo te quiero pedir que ninguna de esas razones sean suficientes para negarle la oportunidad a Dios de actuar en tu vida. Si tú hoy puedes escuchar este mensaje es porque Dios quiere darte la oportunidad de recomenzar de nuevo. Solo tienes que abrir tu corazón, tu hogar a la presencia de Jesús. Y tú verás, tú verás que para Dios nada es imposible. Y un día tú también podrás dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho y los llene siempre de su paz.